Una avestruz muy entusiasta que quería trabajar Pero para que soy buena se ponía a pensar Intentaba hacer de todo hasta que al fin descubrió Que corriendo era capaz de superar al más veloz Una carrera importante Maricruz emprendió La carrera donde ella descubrió Que siendo perseverantes todos podemos lograr Nuestras metas en la vida y mucho más Una avestruz muy entusiasta que quería trabajar Pero para que soy buena se ponía a pensar Intentaba hacer de todo hasta que al fin descubrió Que corriendo era capaz de superar al más veloz Una carrera importante Maricruz emprendió La carrera donde ella descubrió Que siendo perseverantes todos podemos lograr Nuestras metas en la vida y mucho más Una carrera importante Maricruz emprendió Una carrera importante Maricruz emprendió La carrera importante Maricruz emprendió La carrera importante Maricruz emprendió Maricruz emprendió Maricruz emprendió Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video